Hola, hola, mis queridas generales y generales de la vida pasando rapidito porque sé que todos están muy, muy pendientes a lo que es ahora la tormenta Beryl y qué va a pasar en los próximos, próximas horas y días con relación a nuestras zonas, ¿no? Las zonas que puedan tocar este sistema. Se espera que la tormenta tropical Beryl se fortalezca y sea un huracán cuando alcance las islas de Barlovento el domingo por la noche o el lunes, trayendo un riesgo de fuertes lluvias con vientos y fuerza huracanada y marejada de olas peligrosas que va a tener esta tormenta. Una vigilancia de huracán está ahora en efecto para Barbados y es probable que se requieran vigilancias adicionales de huracán y tormenta tropical y posiblemente avisos para porciones de las islas de Barlovento y el sur de las islas de Lua Islands. Más tarde, hoy, también los intereses en el Caribe central y occidental deben monitorear muy de cerca el progreso de este sistema. Se les recuerda que hay una gran incertidumbre en los cuatro próximos cuatro y cinco días y que no se enfoquen en los detalles específicos del pronóstico de la trayectoria o de la intensidad. Más bien, estemos pendientes de qué es lo que sigue con todo esto. Paso porque definitivamente sé que todos están muy preocupados. Usted no puede detener la naturaleza. Usted lo único que puede hacer es preparar lo que usted pueda para estar lo más seguro posible y pues tener su familia en lugares donde usted sepa que no van a ocurrir pues desastres mayores. Gracias a todos por su compañía. Recuerde llenarse de mucha. Peace and love.